aaaah ¿Aaah, acá le dices? ¿Cuál le dices? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No hablo caído! Este es el de la derrubada, y el de la media ¡No! ¿Otro? ¡Va allá de ahí a más! ¡Aaah! ¡Va allá a más porque me va a patear a mi! ¡Aaah! 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 Ya se caldo, vale, verga